En nuestro grupo de investigación temático indagamos en proyectos educativos conservadores de los gobiernos de Macri y Piñera y en sus vínculos con fundaciones, think tanks y expertos transnacionales. Queremos analizar cómo estos actores construyen hegemonía mediante la transmisión de conocimientos, ideas, valores, imágenes y músicas con el fin de producir un consenso y una conformidad social. En nuestro proceso de investigación nos preguntábamos acerca de las configuraciones históricas y sociales de las derechas en Argentina y Chile. Conversamos con un experto en el tema de derechas y conservadurismo en el continente, el politólogo, sociólogo y escritor argentino Atilio Borón. Atilio tiene un doctorado por la Universidad de Harvard y es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de libros como El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, publicado en el año 2018, y De Estado, capitalismo y democracia en América Latina, publicado en 1991. A ver, el tema que nos convoca a nosotras en la investigación es el avance de los conservadurismos o del conservadurismo en América Latina. Yendo a lo interno, evidentemente que uno no puede dejar de ver cómo Estados Unidos ha estado activamente promoviendo la conformación de partidos de derecha radical en todo el mundo. ¿No es cierto? Y esto es un proyecto que no tiene nada de espontáneo, es un proyecto pensado. La administración Trump tuvo mucho que ver con esto, le encomendó a Steve Bannon, nada menos, la organización de las huestes de la derecha a escala mundial, y hay una ofensiva muy fuerte por parte de los partidos de la derecha, y creación de partidos de derecha allí donde no hay, formación de liderazgo de la derecha allí donde no los hay, todo esto bajo un rótulo muy amable, que es la de fortalecer la sociedad civil. Por ejemplo, yo leí hace poco un estudio en donde se demostraba que América Latina es la región del mundo en la cual se han desarrollado más tanques de pensamiento de carácter neoliberal. Hay muchos más tanques de pensamiento neoliberal en América Latina que en Europa, que en África o en Asia. Y esos tanques fueron todos promovidos por Estados Unidos, financiados por Estados Unidos, con personal formado en los Estados Unidos. O sea que son los que de alguna manera elaboran un discurso para estas fuerzas de la derecha. Hablando de conservadurismos, nos interesaría qué definición daría usted de conservadurismo y dónde ve en ese espectro la experiencia del macrismo o del gobierno de Piñera en Chile. A ver, mira, la derecha en general, estamos hablando de sectores que defienden un orden social eminentemente injusto como el actual. No solamente en términos económicos, sino en términos de derechos, derechos para las mujeres, derechos para las minorías, derechos de todo tipo. ¿Verdad? O sea, no hay una definición explícita, específica de derecha. Yo, si quieren, yo escribí un par de artículos por ahí sobre la derecha. Básicamente, una defensa a ultranza del capitalismo, una defensa a ultranza de los mercados, una defensa a ultranza de un papel mínimo del Estado, una alineación o alineamiento incondicional con Estados Unidos. Digo, la derecha la podés definir a partir de un conjunto de opciones o de posturas, ¿verdad? Y creo que eso es lo que me parece lo más definitorio. Esas posturas, perdón, no quiero estar interrumpiendo, no quiero. Junto con un conjunto de prejuicios, prejuicios raciales muy fuertes en América Latina en relación a los pueblos originarios, ¿verdad? O prejuicios, que es lo que se puede traducir en islamofobia, ¿verdad? Todo un rechazo en países como Francia, por ejemplo. No sé la situación en Austria como puede ser. Pero en Francia, una islamofobia muy fuerte, una actitud así de rechazo a los diferentes, al otro. En un mundo que ha exaltado el florecimiento de la diversidad, la derecha lo que hace básicamente es admitir algunas diversidades, pero no otras. ¿Verdad? Y al mismo tiempo, asumir plenamente su condición de vocera de los intereses coloniales. O sea, la derecha no es una derecha nacionalista, ¿verdad? A ver, tú tomas el caso de las derechas europeas en la década del 30, no eran derechas pronorteamericanas ni probritánicas, eran derechas nacionalistas. Es decir, por eso cuando se equipara Hitler con las dictaduras militares de América Latina, hay un grueso horror. ¿Verdad? Hitler en ningún momento fue un admirador de los Estados Unidos y quería que Estados Unidos gobernase Alemania. Acá en América Latina hay mucha gente de la derecha que piensa que lo mejor que nos puede pasar es convertirnos en un protectorado de Estados Unidos. Entonces, en general, esa constelación de actitudes es lo que te define una derecha, más que un cuerpo sólido. O sea, si tú me dices, a ver, los neoconservadores americanos más o menos encuadran, reúnen gran parte de estas categorías, ¿no es cierto? Pero creo que ellos son diferentes a los europeos, porque Estados Unidos no tuvo un pasado feudal, entonces las vertientes más reaccionarias del conservadurismo europeo tiene como trasfondo una nostalgia por el mundo precapitalista que en Estados Unidos no existe. ¿Verdad? Pero en Estados Unidos existe todo esto cambiado de otra manera. O sea que, en cuanto a definición, esto es lo que te podría decir. Ahora, Piñera. Piñera, sí, Piñera es un conservador, la derecha como es Bolsonaro, pero son diferentes, o sea, no son lo mismo, o Macri, ¿verdad? Macri tiene, es una derecha que tiene mucho que ver, ¿verdad? Con la expansión de la mafia de la drangueta en la Argentina. Hay dos estudios hechos por Rocco Carbone, vos lo conocés, Cintia, muy bien, Rocco ha demostrado muy claramente en el caso particular de Macri, no así, todos los que integran su espacio. Que son liberales, admiradores de Vargas Llosa, de Hayek, de Popper, ¿verdad? Dice ahí a Berlín, pero con muy débil conformación teórica, ¿no? O sea, la derecha latinoamericana no ha producido un gran pensador. No hay un mariátegui de la derecha latinoamericana. En general, son aportes mucho más superficiales. Cuando vos ves, inclusive, a quienes aparecen como los grandes propagandistas de la derecha, en el terreno filosófico-político, son muy endebles, ¿no? Vargas Llosa es un caso ejemplar en ese sentido. Lo suyo no es la filosofía, no es la filosofía política, no es la ética. Entonces, pero bueno, la derecha se colorea con algunos rasgos propios de las sociedades en las cuales está funcionando. En Brasil, digamos, el racismo es un elemento que está profundamente arraigado. No te olvides de que Brasil fue el último país que terminó por abolir la esclavitud en el mundo. Y eso dejó una huella que todavía se siente hoy. Estados Unidos la abolió un poco antes, pero todavía hoy se sienten esos residuos, ¿verdad? No, nuestro proyecto está focalizado en comparar las políticas, los proyectos educativos de Macri y Piñera. Si podrías, por un lado, caracterizar diferencias y similitudes entre sus gobiernos, y por el otro lado, lo que vimos también es que en muchos casos de los documentos que estuvimos analizando de ambos gobiernos no tienen un discurso como en los 90, explícitamente derecha, mercantilista, sino que disfrazan un poco, no sé, muchos documentos educativos hablan del derecho a la educación, hablan de respetar las diversidades. Piñera representa, ¿verdad?, la sedimentación de una tradición política conservadora de muy larga data en Chile, ¿verdad? Chile es un país en donde la derecha adquirió una consistencia ideológica muy fuerte. Esto tenemos que remontarnos a 1833 con Portales, Diego Portales, que fue el que de alguna manera lo que hizo Roca, 50 años después de la Argentina, lo hizo Portales. Pero además Portales lo hizo con una coherencia ideológica conservadora mucho más marcada, ¿verdad?, que Roca. Roca, al fin y al cabo, en muchas cosas, era un liberal. Expulsó a la iglesia, educación laica, gratuita, obligatoria, cementerio civil, matrimonio civil. Digo, en Chile la tradición conservadora es muy fuerte, muy muy fuerte y muy orgánica, en torno a partidos, ¿verdad?, partidos más que centenarios, que después, bueno, con la dictadura se configuraron, tener Renovación Nacional y tener la UDI, creo, ¿no?, Cristina que se llama, que son dos fuerzas, pero básicamente siempre ha habido un halo un poquito más abierta, y una un poco más cerrada, en el caso de Chile. En la Argentina, las fuerzas conservadoras fracasaron por completo. La gran diferencia, digo lo que lo escribí por ahí en un texto, después voy a decir, encuentro y les mando de material. La gran diferencia es que en la Argentina nunca se logró armar un partido conservador de masas, nunca. El primer partido conservador de masas que se arma en la Argentina es el PRO. Y estamos hablando de hace 10, 15 años, no hablamos de más. En Chile esto se logró hace más de 100 años, ¿no es cierto? Y además el PRO en la Argentina no tenía los cuadros ideológicos, políticos, etc., que tenían las fuerzas de la derecha chilena. Esto ha cambiado en los últimos años, ¿verdad?, debido al cambio en el papel del periodismo en el proceso de educación popular. A ver, hoy en día la gente se educa menos por la institución escolar que por las redes sociales. Esta es la realidad. Nos gusta o no nos gusta, a mí no me gusta. Pero yo veo que este es el principal instrumento educativo que tenemos, desgraciadamente. Y ahí es donde hay que dar una batalla muy fuerte. Entonces, yo creo que la primera diferencia es esa, entrepidiera, en general, en la dirigencia política a la derecha chilena hay todo un cursus honorum que no lo hay en la Argentina, ¿verdad? En general, la gente que tiene a la derecha, gente que viene a la derecha, y que los padres y los abuelos son de la derecha. Queríamos retomar, Atilio, con pedirte, digamos, que hagas como una caracterización del gobierno de Piñera, de los gobiernos de Piñera, del de Macri, y qué similitudes y diferencias ves específicamente entre esos gobiernos, ¿no? Ya hablamos más históricamente, ahora específicamente de estos gobiernos. Obviamente son gobiernos de derecha, de una derecha radical, aunque ahí podría haber algún matiz, ¿no es cierto? Pero claramente que la del macrismo representa más bien un precipitado reciente, un rejunte, como diríamos en porteño básico, una agrupación, una coalición de reciente formación, muy heterogénea, que no tiene, ¿verdad?, la organicidad que tiene la derecha chilena, o por lo menos que tenía, porque yo creo que hay que tener en cuenta que eso ya no vale más en este momento. Pero a ver, vamos a ver. Históricamente, la Argentina, creo que esto lo hablamos la vez pasada, ¿no? Nunca cedió un partido de derecha, fracasó en ese intento, a pesar de las exhortaciones de Pellegrini. En Chile, en cambio, sí. Y esto te explica que, bueno, durante tanto tiempo ejerceran tanto poder, y fueran siempre una opción electoral ganadora, con posibilidad de ganar. En Chile, a diferencia de Argentina, donde la derecha llega al gobierno, básicamente, casi invariablemente, de la mano de un golpe militar, en Chile llegaba por la vía electoral, ¿verdad? A pesar de que hubo interregnos, ¿verdad?, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en 1938, un poquito antes la República Socialista, de Marmaduke Grobe, ahí que duró 100 días, creo, Cristina, o no me parece que... No sé, pero bueno. Pero en general, en Chile, la derecha se las ingeniaba para llegar al gobierno por la vía electoral. Y era una derecha que entonces posaba de ser muy institucionalista, y de alguna manera esta idea de una derecha que apostaba a las reglas del juego democrático, que las respetaba, era algo que era reconocido por la propia izquierda chilena. En cambio, acá en la Argentina siempre la derecha buscó llegar al gobierno por la vía de un golpe de Estado. Desde el momento en que se instauró el sufragio universal en la Argentina, la derecha nunca pudo ganar elecciones hasta la victoria del PRO, ¿verdad?, en el 2015. O sea, pasó más de un siglo sin que ellos pudieran ganar una elección limpia. Llegaban al gobierno, pero llegaban o con el fraude patriótico, la dictadura militar, o llegaban infiltrándose en el peronismo, ¿verdad?, como hicieron con Menem, pero el presidente de la Menem no era el Soganai. ¿Te das cuenta? La derecha demoró un poco más de un siglo en llegar. Entonces, es una derecha que no tiene una tradición histórica de organización, no tiene estructuras organizativas, y acá hay un dato muy significativo que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad?, desde hace ya varios años. La derecha llega a tener en la Argentina posibilidad de llegar al gobierno en un momento en donde los partidos políticos entran en crisis. tanto entran en crisis que ya no se habla más, no se usa la expresión partido político. Si vos mirás la prensa argentina, ¿verdad, Cintia?, se habla del espacio, de esto, del otro, pero no se habla de los partidos políticos, porque ya realmente ha habido un proceso de disgregación total de los partidos políticos, que en Chile también se da, pero mucho más tardíamente. Yo diría que este proceso que en la Argentina comienza prácticamente ya en los años 90, con la gran estafa que hace Menem, que pulveriza todo, pulveriza al peronismo, afecta al radicalismo, pulveriza por completo las pocas expresiones de derecha que había, en Chile es un proceso que se da prácticamente en los últimos siete u ocho años, no antes. Hasta ese momento las fuerzas de la derecha estaban muy fuertemente arraigadas, eran muy orgánicas, pero bueno, pero finalmente todos los cambios en la sociedad chilena produjeron una crisis muy grande de esos partidos, sobre todo la democracia cristiana. Creo que les decía la vez pasada, la democracia cristiana ha sido víctima principal de este derrumbe de los partidos políticos. Tiene solamente dos representantes de 155 en la convención constitucional. Entonces, hay un tema, las diferencias. En un caso, una derecha orgánica, estructurada, de larga data, ¿verdad? La génesis viene desde 1833, como les dije la vez pasada. No son partidos formados así a la luz del marketing político contemporáneo, pero entró en crisis también. Entró en crisis también, solo que mucho más recientemente. Y la prueba está de que prácticamente ahora, ¿verdad? Piñera, siendo un gobierno mucho más coherente, toda esta derecha chilena mucho más coherente que la Argentina, ¿verdad? En un país, por otra parte, mucho más sencillo de gobernar que la Argentina, que es otro dato muy interesante. Bueno, sí, la próxima pregunta es un poco experimental. Mesita usa como concepto clave el concepto de conviability o convivencia, y lo liga con el concepto de desigualdad. Entonces, queríamos preguntarte si puedes conceptualizar o definir qué visiones de convivialidad o de convivencia subyacen o subyacían a los gobiernos de Piñera y de Macri, en el sentido que qué proyecto de vivir juntos propusieron o proponen. La derecha chilena y la argentina son básicamente liberistas. O sea, yo creo que ellos plantean que el automatismo, el mercado, va a crear la convivialidad famosa. ¿No es cierto? El mercado no solamente es el asignador eficaz de lo eficiente de los recursos, sino que crea una forma de sociabilidad civilizada, pacífica, consensual. Hace ya como 200 años, en Francia, hablaba, no sé si no era Condorcet, hablaba del dulce comercio. ¿Qué planteaba él como tesis? Y la tesis era de que las naciones y los países guerrean porque no comercian. En la medida en que vos estableces un sistema de comercio, ¿por qué vas a andar a los cañonazos o a la guerra? Porque el comercio tiene la virtud de asignar a todos lo que les corresponde. Y aquel que no tiene lo que cree merecer, de alguna manera la ideología del sistema lo va a autoculpabilizar, va a hacer que se autoculpabilice. Que es uno de los grandes mecanismos que el capitalismo tiene para sostener su legitimidad. Y entonces la idea, esto es muy importante para el capitalismo, que no necesita decirle a la gente, sino que la gente tiene internalizado. Este es un sistema en donde cualquiera puede llegar a ser rico, cualquiera puede ser millonario. El canalla de Vargas Llosa, lo repiten casi todos sus artículos, diciendo que es la primera vez en la historia de la humanidad en donde los países son pobres porque quieren, y los países son analfabetos porque quieren. Porque los que quieren no serlo, hoy en día lo puede lograr, lo cual es una falacia. Pero vos la tenés muy muy presente en todos estos países. En un contexto, además, que yo marcaría en el estudio, en donde ese contexto tiene como uno de sus signos determinantes el fracaso de las democracias. Yo justamente estoy escribiendo algunas cosas ahora sobre el fracaso de las transiciones democráticas en América Latina. Digamos, después de 40 años, países como Argentina, como Chile, como Brasil, después de tantos años de transición democrática, somos sociedades más desiguales, más excluyentes, más clasistas que los que éramos antes. Esta es la verdad. Es una verdad muy dolorosa. Pero, ¿qué le vas a hacer? Esto es así. En el caso de la Argentina, para dar un dato, una estadística escandalosa, cuando se van los miricos, la población debajo de la línea de la pobreza era el 5%. Hoy tenemos 45. ¿De qué transición democrática me habla? Cuando se fueron los miricos, la diferencia entre el 10% más rico y el más pobre era de 13 a 1. Hoy en día debe estar en 30, 32 a 1. O sea, multiplicamos por 3 la desigualdad. No sé, lo de la convivialidad no es mucho lo que puedo decir, salvo estas pequeñas observaciones. Pero sí la confianza de la derecha en una convivialidad, en una amistad, en una camaradería que surge del hecho de que hay un mercado que con los ojos ciegos distribuye a cada cual lo que le corresponde. Es un poco lo que formaliza Hayek, ¿no es cierto? Hayek le dice eso, en el fondo, bueno, el mercado sin la interferencia del Estado recompensa sabiamente a los industriosos, a los trabajadores y castiga a los holgarzanes y a los incultos. ¿Qué diferencias y similitudes ves entre los procesos de resistencia que se dieron tanto al gobierno de Macri como a los dos gobiernos de Piñera? Sobre todo en el caso chileno, además, el gran estallido, la revuelta. ¿Qué ves ahí respecto a la anatomía de esos procesos de resistencia? Yo diría que los procesos de resistencia al macrismo fueron, salvo cuando se discutió la reforma previsional, en general fueron procesos de resistencia bastante tibios. Algo a favor era que la inercia del movimiento de mujeres logró una gran victoria con la aprobación de la legislación en relación al aborto, ¿verdad? A la cual tampoco se opuso Macri oportunísticamente porque él podría haber vetado la ley. Recordemos parte del caos peronista que Cristina dijo que si aquella ley se aprobaba la ley va a vetar. Recordemos eso. Macri no lo hizo. Yo diría que la resistencia a la Argentina fue curiosamente más débil que la que hubo en Chile. Lo que pasa es que en Chile hubo un estallido. Este es el tema. En Chile ha habido un proceso de acumulación de presiones como un estallido de un volcán. O sea, al principio no notabas mucho, notabas un poco de humo. Te digo que salía de la... Yo, por ejemplo, viajé mucho a Chile entre el 2015 y el 2018. Y estuve en muchas ciudades, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Valdivia, Temuco. Digo, recorrí bastante. ¿No es cierto? Y yo veía que había un mar de fondo impresionante, pero que no alcanzaba a plasmarse en una unidad política, ¿verdad? En la famosa vanguardia. Y esa vanguardia no se constituyó todavía. Hoy yo no sé si hay que hacerla. Pero lo que sí yo tenía la sensación era esto es un polvorín. El tipo que entra acá con un cerillo encendido, esto vuela por los aires. Y eso fue lo que pasó el 18 de octubre, cuando aquellos mocosos saltaron al... ¿Cómo le llaman? Al molinete. Acá le decimos, no, le dicen... ¿Cómo le dicen en Chile? No es molinete... El torniquete. El torniquete. El torniquete, sí. Saltaron el torniquete del metro por 30 centavos y se armó. Pero no es que se armó por eso. Se armó por todo lo que venía de antes. Entonces, en Chile yo diría que hubo una oposición larvada, pero así en fermentación y que cuando hubo el acontecimiento fulminante, ¿verdad? Todas aquellas condiciones que estaban ahí madurando salieron con fuerza y derrumbaron el sistema político. Porque la verdad el sistema político del Chile capotó por completo, se destruyó. ¿Qué es lo que se llama?